en las dos agencias posada y el dorado hemos lanzado esta primera feria de este 2021 y la primera en realidad de la historia de tm donde vamos a poner en oferta a la gente que quiera venir a ver nuestra gama de usados tanto de la marca en todas sus versiones y otras marcas también multimarca nosotros estamos tomando usados multimarca para las compras de cero kilómetros o la renovación de un usado así que hemos ampliado nuestra gama de stock usados y creo que tenemos hoy una muy buena variedad y stock y calidad del usado como para que la gente se acerque y pueda ver la posibilidad de renovar nosotros tenemos un programa especial de certificación del usado que involucra 150 puntos de chequeo en el peritaje y en la puesta a punto se hace el auto se determina como un prácticamente un cero kilómetro entonces lo que se hace es hacer todo el proceso de certificación eso se envía a la fábrica la fábrica admite un certificado oficial donde garantiza que esos 150 puntos están chequeados el cliente que lleva un usado tiene la extensión de garantía y esa garantía lo puede hacer valer en todo el país